Esta cámara puede hacer videos o fotos por timelapse Tiene un sensor de motion y el animal, pasada por la cámara, empieza a grabar Ok, vamos a abrir y vamos a ver lo que tenemos dentro Está cerrado bien para isolarlo de agua Tiene una pantalla de pantalla aquí, como puedes ver Esto funciona con bastante baterías Necesitas 8 de ellas No viene con un card de sd Tienes que usar tu propio card de sd It can take up to 32 GB sd card It can work also with external battery Also, you can attach it to a tripod here No problem It has motion sensors to shoot the photos or start the video This one has 120 degrees motion sensor It has one in the front part, one to one side and one to the other side Better than the other one Also, it has infrared light, so it can record at night This one records in full xt And also, it is